Si porque estos diablos con las mascarillas lo que quieren es taparnos nuestra identidad, que no nos veamos nuestras caras, que los hombres que tienen barba ni se les vea la barba, que no parezca hombre, así es verdad, que nos tapa la identidad, nos tapa las caras con las mascarillas, ese plan diabólico, crearon el coronavirus y crearon las mascarillas para taparnos la identidad y para matarnos con el oxígeno y todo lo que te estoy diciendo, varón, si, y tu que es el que apoya la mascarilla, eres un cabrón infeliz, para lo sepa, hijo de tu madre. Oye, todo el que apoya las mascarillas, las cabronas mascarillas de este hay que quemarlo vivo, hay que quemarlo vivo en verdad, y perdóname Jesucristo, pero yo sé el daño que le hace mal a la mascarilla de esta sociedad, yo sé el daño que le está haciendo a la gente sus pulmones respirándose su dios de carbono todos los días porque tienen que trabajar con mascarillas, yo sé el daño que le están haciendo a ustedes, por lo tanto las personas que apoyan esto a las mascarillas merecen que los quemen vivo, todo el que patrocina una cabrona mascarilla merece que los quemen vivo, gracias. Mi gente, en verdad mi problema no es con la gente, mi problema es con el cabrón gobierno que le deciden a ustedes ser los más guardias, pues si no no les pagan.